Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaré hablando sobre la youtuber Kaeli que revela que durante una fiesta intentaron para abusar de ella con lágrimas en los ojos, la mexicana denunció a lo que sus conocidos le hicieron para que no vuelva a ocurrir la influencer publicó un video en su canal de youtube en el que dio detalles sobre el desafortunado accidente que vivió durante su estancia en otro país este click rápidamente se volvió viral y tendencia en las redes sociales donde señalaron que el youtuber Yao Cabrera intentara agredir a su compañera Kaeli relató por más de 30 minutos la pesadilla que vivió cuando participaba en una grabación de una serie con la voz estrecoltada y a veces con lágrimas en los ojos adulteró su bebida, una sustancia tierrosa y en todo momento tuvo miedo por su integridad me iba a quedar dos semanas, me tocó grabar primeras escenas estaba muy contenta vine el fin de semana, Kaeli repitió que asistió a varias fiestas con un grupo de amigos pero después de varias conductas, sospechoso, temió lo peor incluso creyó que todo estaba planeado todo iba muy bien hasta que a mí me dio mucha sed pedí agua, los amigos se fueron uno volvió con cinco botellas de agua pensé en fijarme si la botella hacía crack le hice así para abrir la botella y no sonó abro la botella y siento algo pedrosito tenía como si le hubieran puesto algo me da mucho coraje, tenía como tierra me di cuenta y no la tomé supe que algo me estaban dando le dije que lo caché ellos lo negaron yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida ellos estaban preocupados Kaeli jamás dijo el nombre de presunto agresor pero él mencionó que también es youtuber con mucha influencia y ha estado involucrado en otros altercados similares no se va al que porque sienta que tiene poder te aproveites de alguien y menos de las mujeres es saco de persona aérea argumentó la joven afectada por lo ocurrido finalmente Kaeli pidió a sus seguidores y seguidoras revisar la bebida que consuman en la fiesta pues hasta aquí el video de hoy si no estás suscrito que espera suscríbete para que te mantengas informado si te gustó este video dale like y activa la campanita y a veces lo que dicen ser tu amigo no son realmente tu amigo así que ten cuenta y revisa tu bebida nos vemos en el próximo video